La UBA hoy se pone a debatir un presupuesto para este año con el mismo monto económico que el año pasado. O sea, no contempla ni la suba de gas, ni la suba de luz, ni los mantenimientos y uso que necesita cada casa de estudio. Por eso me parece que lo que se planteó por algunos medios esta semana es totalmente válido. O sea, la facultad tiene vida hasta junio, julio como máximo, porque después no sabemos de dónde va a salir la plata. Sintomáticamente, en las épocas de derecha, empiezan a poner en crisis que sobran arquitectos, que sobran profesionales. Y creo todo lo contrario. Creo que en la Argentina hacen falta muchos más adentro de la universidad, pero con una actitud propositiva y transformadora. No podemos, como universidad pública y como futuros profesionales, ver desvalorizado el esfuerzo de muchos profesores, con sumas irrisorias, hablando de un 15% para una primera etapa como paritaria. No podemos contemplar tampoco un 100% de aumento en el transporte público. Para eso me parece que el Estado debe tomar la responsabilidad que le concibe como Estado y dar respuesta. El conflicto hoy pasa por la ideología del recorte, de poner en crisis, digamos, el presupuesto que necesita la educación. Y eso habla claramente de que la educación no es una prioridad para este gobierno. Y creo que sí es una prioridad para todos los argentinos, inclusive aquellos que han votado a Macri pensando en otra cosa. Yo creo que nunca se imaginaron que Macri iba a ser tan salvaje el recorte. Porque además, recordándolo en su campaña, en el debate público, él prometió otras cosas. Entonces, además, esto es una traición también de la palabra. Y creo que defender la educación pública también es valorar la palabra, valorar la opinión y valorar el conocimiento que no es neutro. También se enmarca esta situación en el tarifazo en el transporte público. Todos los que estudiamos en los distintos establecimientos educativos, de nivel primario, secundario y en este caso universitario, venimos a las facultades, a los distintos lugares de estudio, utilizando el transporte público. Y con el aumento que hubo, por ejemplo, en el colectivo, un 100% y también en otros medios de transporte, ese derecho a la educación, que nosotros siempre defendemos del ingreso, la permanencia y el egreso, se está viendo coartado por ese tarifazo. Entonces, lo que estamos haciendo es impulsar distintos ámbitos multisectoriales, como la multisectorial por el boleto educativo, que nos encontró en las calles el último jueves 21 del presente mes, marchando a la legislatura porteña desde el Ministerio de Educación, con una columna bastante numerosa, con un montón de organizaciones políticas y sociales, reclamando por un boleto educativo que contemple la gratuidad para los que trabajamos en la universidad y venimos a estudiar en la universidad pública. Todo esto se configura en el marco de lo que creemos que es un ajuste hacia la universidad pública que vulnera el derecho a la educación superior. Creemos que lo que está en discusión en la Argentina hoy es el derecho a la educación superior. En los últimos años, de la mano de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con el aumento presupuestario, con la construcción de nuevas universidades, con la ampliación salarial de docentes, no docentes, con los programas de vinculación de la universidad con el sistema productivo y con el Estado, podíamos hablar de que había un derecho a la educación superior en nuestro país. Hoy creemos que el gobierno nacional está afectando ese derecho, a través de todas estas formas. Y afectar ese derecho no solamente afecta el derecho de los que cursan en la universidad, es decir, de los estudiantes, el derecho a estudiar, sino el derecho del conjunto del pueblo argentino a tener una universidad pública al servicio de los intereses nacionales, vinculada con el modelo productivo, que sus graduados tengan una función social, etc. Esta es la discusión general que estamos viendo en la Argentina y en el marco de la cual la paritaria nuestra es un indicador de esa situación. ¡Gracias!